Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ¿Cuál es la imagen a nivel internacional que se tiene del Perú en materia de derechos humanos? La visión es de un país respetuoso con los derechos humanos, más allá de que puntualmente puedan imputársele algún tipo de actuación más o menos correcta. Yo creo que Perú es uno de los países de toda Iberoamérica, uno de los países de América del Sur, donde son perfectamente reconocibles la protección, la defensa de los derechos humanos. El hecho de que la propia denominación del Ministerio haya incluido los derechos humanos me parece un elemento importante, es decir, una toma de postura política de cuál es el cometido y la importancia o la relevancia de los derechos humanos en la acción de gobierno. Perú ha tenido la iniciativa de poner en marcha un plan nacional de acceso a la justicia con motivo del cambio de ministerio. El objetivo es que los sectores más desfavorecidos, las personas que por razón de sexo, por razón de religión, por razón de raza, por razón de distancia geográfica, tienen menos posibilidades de acudir a los tribunales. Darle al sistema de justicia que acoja y que pueda acoger de entrada a todas estas personas más alejadas del sistema de justicia. ¿Qué opinión le merecen los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Eduardo Cruz Sánchez? Sí, llama la atención en primer lugar que no se haya respetado el principio de subsidiariedad. Eso significa que el sistema interamericano de derechos humanos entra en funcionamiento cuando los mecanismos nacionales han terminado. Han fracasado, han fracasado, no se ha querido perseguir y entonces en ese caso se puede llevar el tema a la Corte Interamericana. Pero en el caso que usted se está refiriendo, acá hay un proceso abierto, la justicia está funcionando. ¿Cuál es la violación o la presunta violación? Creo que se está planteando, creo, el tema de las dilaciones indebidas en el procedimiento. Pero claro, eso hay que imputarle a la Corte las propias dilaciones que ella está cometiendo y desde luego no justifica que en un procedimiento tan complejo como en este caso, donde no es un asunto trivial ni fácil de armar, donde la justicia, es decir, un poder judicial independiente de Perú, y eso nadie le ha reprochado parcialidad al poder judicial de Perú, está operando, se orille o se cuestione planteando la vía de la Corte Interamericana al mismo tiempo. Eso no es lo usual, no es lo común, no es lo ordinario, es un supuesto ciertamente excepcional.